Este fue uno de los reportes que fue excelente, ya que tuvo un incremento en ventas de 16% comparados con el tercer trimestre del año pasado. El volumen durante este trimestre tuvo un incremento de un 4.2% y este aumento se dio gracias al avance de las categorías de agua y refrescos y se ha observado incluso un aumento de consumo en México. En julio se llevó a cabo un ajuste en precios y esto ayudó a un buen inicio de este tercer trimestre. Sin embargo, en septiembre hubo una ligera desaceleración, pero ya en el resultado consolidado, este tuvo un buen resultado. En México las ventas tuvieron un incremento de 18.3%, mientras que el volumen creció 5.4%. En julio se registró un mes récord en el volumen de ventas, registrando más de 100.000 millones de cajas unidad por segundo mes consecutivo para la empresa. De igual manera, ARCA inició una plataforma digital llamada ACE Digital que registró a finales de este trimestre 180.000 clientes activos. Esto representó un crecimiento de 23% comparado con el trimestre anterior y se supo que el 25% del volumen total fue captado a través de esta plataforma. Igualmente, durante este trimestre sabemos que hubo promociones debido a lo que es la Copa Mundial de la FIFA donde tuvieron campañas donde los consumidores podrían ganar VIAX a Qatar mediante el uso de códigos encontrados en Coca-Cola y Coca-Cola sin azúcar lo que ayudó a impulsar este volumen. En Estados Unidos las ventas incrementaron 14.1% y este resultado positivo fue impulsado por el crecimiento de Coca-Cola Cero y es unos lanzamientos de edición especial que se llaman Coke Creations que en este caso fueron Coke Marshmallow y Coca-Cola Dream World los cuales tuvieron sólidos resultados y aportaron al crecimiento de esta categoría. En cuanto a Sudamérica, este igual presentó un incremento en ventas de 15.6%. Esto debido a que el volumen en Sudamérica aumentó 6.4%. Una de las principales materias primas de la empresa es el PER y se ha observado ya mayor disponibilidad. Sin embargo, los precios no han disminuido como se tenía esperado por lo que los márgenes se seguirán viendo presionados para finales de año.